La tremenda dimensión de un artista como Maritrini lo da su capacidad de inspiración. ¿Cómo es posible tantos temas tan distintos y tan fuertes todos? Bueno, son muchos siglos de vivencia, por lo menos tres o cuatro. Después un amor terrible al pueblo, porque yo vivo del pueblo y para el pueblo. Y esto que queda muy claro, no estoy haciendo ninguna campaña, sino que a mí el pueblo se termina de comer, de alguna manera dicho así. Y después porque mi padre y mi madre me hicieron así, y así me tengo que aguantar. Y además estoy contenta, sobre todo estoy contenta de ser española, de defender a España cada año con un nuevo LP escrito que me sale de las entrañas e intentar no repetirme, sino sorprender siempre. Más o menos, creo que así explico un poco lo que somos los pueblos de España, en realidad los españoles. Yo creo que todos somos pueblo porque las ciudades han venido después y esta es nuestra Maritrini, que es nuestro pueblo. Maritrini. 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 me sigue, piso fuerte donde voy, porque soy un ave rebelde, me niego a obedecer y que deje de acosarme, si mis vuelos dan placer, porque soy un ave rebelde, emigrante de vuelo valiente, por eso te pido, no cierres tu casa, si entiendes mi canto, te haré acrobacia, por eso te pido, que cantes conmigo, extiende tus manos, que yo estoy contigo. Porque soy una golondrina, de alimento de ilusión, para qué cortarme las alas, que soy un canto de amor, porque soy un ave rebelde, emigrante de vuelo valiente, por eso te pido, no cierres tu casa, si entiendes mi canto, te haré acrobacia, por eso te pido, que cantes conmigo, extiende tus manos, que yo estoy contigo, por eso te pido, por eso te pido, no cierres tu casa, si entiendes mi canto, te haré acrobacia, por eso te pido, por eso te pido, por eso te pido, que cantes conmigo, extiende tus manos, que yo estoy contigo, por eso te pido, que cantes conmigo. Gracias por ver el video Gracias por ver el video